Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entraste y ahora no encuentras salida Fantasia cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se muera de intriga Era mi diosa, ahora es mi diosa A seducir a la demás como envidiosa Feli negra y peligrosa A seducir a ella se me pone nerviosa Era mi diosa, ahora es mi diosa A seducir a la demás como envidiosa Feli negra y peligrosa A seducir a ella se me pone nerviosa Permita Dios, necesito otra vida Pues vamos a conocernos tú y yo Con mi mamá en el meneo de escritura Te atrapo, cada vez soy exclusiva Como línea de Virgen Pero por eso me habló Y no sé de al instante En muchos raros Por eso le llamó la atención Este diamante Colaxe, aunque sea visitante Este es el día Este es el día Con el B&B Es lo que llegamos El agua con tócame el jeep Si yo está like, baby Y rey, jay, si Dije si Baby, please Puta tenis Yo soy su reina Estame intrigiosa Adolescida Adolescida La demás como envidiosa Perdera Peligrosa Es traducirla Y hacerme Poner nerviosa Oye, no hay ni que decirlo Mami, tú eres otra cosa Algunas mujeres como tú Son las chiquetas de la esposa Te gusta hacerlo Esa corrida no resposa Y le falla Y el corazón Conta lo de esto Si la quieren temer No se va a poder Porque ya pa' mi Se va a poner No te digo Nadie Se va a contener Quiero comer Sin detenerme El men Las carteras Envidirla Entre tu mar A cualquiera A coger la envidia Si se enteran Por culpa Mi Me falta Conteres Envidiabla 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 Peli Peli Negra Peligrosa Envidiabla 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 No se ignora, ponme aquella cosa, cuando otra me habla, se pone celosa, será mi reina. También curiosa, hago lucir a la tema como nerviosa, peligra, peligrosa, si me seduce yo no me pongo nerviosa. Me acuerdo que un día te vi, pero no te di, y te lo juro, mami, que me arrepentí, con el tiempo vi un video por ahí, en Holy Fan, rápido me suscribí, te juro que me la viví, que si me la viví, chequeé la cuenta, mi nombre te lo di, me pasó bella, cuando el día soporté. Y por lo que veo, tú chingando en el peli, es una santa en Instagram, y es una puta en Holy Fan, la baby no tiene de pan, te paga pero no le están, y nos aplastamos todos los jajos que le dan. Y a una santa en Instagram, pero si vieron en Holy Fan, la baby no tiene de pan, te paga pero no le están. Y ella es la más viral del Twitter, blanca, se la gusta en Instagram, por su contenido sexual, coge mariposa en la nalga, a verlas aplaudir hay que pagar. Tengo que hacer pues el amor, usa mi listo de toy, no la busques que está en busca de hacer tickets a los flores, cuando ella me de tol, me pago en moda el poli, cuando salgo, yo voy, 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 voy. En solo un día con el Holy Fan, le entraron tantas mil directos pa'l Paypal, se muestra mi listo y quiere la campan, se culo está grande y quede la banca en banco. En solo un día con el Holy Fan, le entraron tantas mil directos pa'l Paypal, celebran valorando y ya se fue, un día cobró pa' hombres por tanta verificación. You see money, baby, tú me tienes a mí gastando, mejor dicho y mintiendo, y por ahí se dice que esta güey le está metiendo y está haciendo miles largos, yo no te estoy mintiendo, masturbándose con mis canciones que las tengo, mis chueles, para envolverle, yo la tengo de gratis. Y el que pudiera iluminar, te siento rudo, no romántico, chiquitita como Jackie, criminal como Nati, está detrás del money, yo lo que tiene de tratar con ti, me tuve que suscribir. Y sepan cuando la vi, tú me pones bien bella, cosa que es lo mejor de mí, imposible que no me fueran viciar cuando le di, baby, la Playboy tiene que hacerte un día. Y baila que te quiero ver, pa' en ti planer, y a copiarles entre mis temas, tu piel, tu piel, con los juguetes de la red, el poder, y el seguro es el final, tu nombre lo quiere ver, y tú me tienes loco, casi que duermo, seguro que ese cuerpo será eterno. y yo pago más por verlo, no lo superé la diabla, y yo me pongo. Y es una Santa en Instagram, pero si vieron el OnlyFan, la Vivi me tiene de FAN, te pagan pero no le dan. Y es una Santa en Instagram, pero si vieron el OnlyFan, la Vivi me tiene de FAN, te pagan pero no le dan. Ya no le importa qué dirán, ella solamente quiere generar, puso ese culo y ese trato a facturar, agregar en el bolígrafo, al pie le pido mil pesos en mi compadre, y ella sabe lo que va a pasar, con el trato en todos los casos semanales, dijo oye con tu me va a golpear, presiona. Si en la tarde tengo fines de semana, me parla de vacaciones a una bella en Putatana, pero ella corre y tiene una actitud que a veces es rara, con el par de besos te lo para y no le va a caer, no. Súbete más a mí, bebé criminal, ahora bájate más a mí, que yo me voy a tocar, me tiene el logístico viendo todo hasta el final, pero por eso me cobran una copa menor, a veces no sube una y me saca de piscis, pero ese culito se convirtió en mi piscis, a veces claro ella no tiene desperdicio, por eso todos los meses sin pensarlo yo los piscis. No ales una y me van y te muro pa San Juan, hay un bar de racabito que pagan y no le dan, la quieren la desea, no saben ni donde están, ese culo es mijo, este puta deja en el afán, necesito un cabrón que la distraiga y el que trate de tocarle y a mi mate presta pa que rata un raita, conmigo de toda el hombre baila, marihuana trae la que te voy a hacer volar como una gaila, en hoteles, en hoteles, deportados de los placeres, sigue ascendiendo los niveles, Y él es el only fan, ella es la matura de ese fan. Y en un culo cabrón le pagan pero no le dan. Con el de ese manual, tiene un talento y el cabrón pa' tentar. Hacen a chavos directo del celular, dice que yo soy su clienta especial. Cuando chingamos siempre se quiere grabar. Si el premium ya no usa el regular. Tiene una amiga igual y la quiere invitar. No es lo que tiene, lo bien que lo sabe usar. Comen lo mismo el contenido del Instagram. Especita depende de quien le pague más. No nos la sé lo único que son el que dirán. Aunque con ella y la baby se lo sema. Por los aires se toca, por que paguen las cuotas. Se graba en su nota y de fin te ni se nota. Que la de los videos moviendo esa nalgota. En Instagram una y en el de otra. No llama pero moletea. Pa' que la vea con su abuelo de frontera. Que es por lo posible y de hace saber que no vamos de viaje. Por eso cortea, por mujeres no pelea. Ella la desea, tú la terminas en casa. Ella te va a comer, no me enlaza. Cada vez y soy orgullosa de su raza. Que la culpa es pura y no sale de casa. Y en la cámara se desplaza, yeah. Y en una santa en Instagram, pero si ya era en el OnlyFans. La baby me tiene de fan, te pagan pero no le dan. Y en una santa en Instagram, pero si ya era en el OnlyFans. La baby me tiene de fan, te pagan pero no le dan. La baby me tiene de fan, te pagan pero no le dan. Ella tiene todos sus puntos claros. Primero en la calle, luego sus amigas. Botellas arriba y un fili a la salida. Ahora a nadie le impide salir. Ahora se ríe de ese pobre infeliz. Y una relación cosica acaba de salir. La convencieron y se arregló pa' ir. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Que le pongan música a la boca y no te llevo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo. Ella lo que quiere es tempejar la mente. En donde hay ambiente. Independiente desde que cumplió los veinte. Va pa' la calle con la misma. Y siempre a borrarla de presión. Tener la presión, poner su canción. Llama la atención, deja perfección. Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión. Dicen que descubro que ella es la sensación. Lo que digan de ella le importa poco a mí tampoco. Muchos dicen que sí, te tengo yo me desemboto. Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco. Las ganas de yo ser como nosotros. Ahora va a fumar. Le hablan de amor pero ya le da igual. Hoy se va a emborrachar. Del pasado me quiero olvidar. Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo. Y lo que hablen de ella le importa un calado. Un par de fili pa' olvidarse del jebo. Ella no quiere enamorarse de nuevo. Ella es favorita, baby. Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Cuando ponga música ella busca el botellero. Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere enamorarse de esta fuerza pa'l perreo. Ella baila más y yo da menos. Ahora que estamos solos y que se vamos a mí. Que se vamos a mí. Tengo un face, ¿sabes que está bella? El cabello está al culo como doncella. Ella, así siempre se echa. Pepeando con la estrella. La de seguridad está en la recta. Cuando ella baila rompe. No lleve para ser para la compa. Ella está soldado, está llena de huevo y tú no la notas. ¿Cómo no recicla en el piso de abril? ¿Quién es solo que manda aquí la muda a los hombres? ¿Quién es lo que quieres? Toma, toma. Báilale de frente, dile. Con la mano arriba, grita. Así que mi corillo grita. Ahora toma, mami, dile. Tú eres la que manda, dile. Yo hice esto pa' ti, grita. Y todos los envidiosos que... Tome en acción. Está bajo, malcriada, dale. Me encanta, por men, que me ve tu ropa nueva, nena. Si te pones mal, tente conmigo en un viaje, mami, párame en la pista de dinero. ¡Viva! Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso. Y que se muere cada vez que daño le hizo. Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo. Y lo que hablen de ella le importa un carajo. Mano arriba, las mujeres solteras. ¡Viva! Repetición. En la red de ella se roba el show. Dicundo se la subun boss. ¡Viva! Por vida la pena. Quieres ser mala, se canso de ser buena. Se activa cuando el de enbus buena. Lo que es porque se acaba en la cuarentena. Se mata bajo, roll y pa' la callosa. Hoy si soy completo, está poderosa. Un carajo que hable en la envidiosa. Una mujer así de despechar bien peligrosa. Olvido el aniversario, borroso lo comentario. Cambio la foto de usuario, ya llega en aquel horario. Se me fuma a diario, pari en el calendario. Se cago en la mano del tipo, vuelto a la boca jolario. Se va pa' la calle, en busca de un jangueo. Jangueo. En donde haya cosita, ya gusta y botellao. Jangueo. Se va pa' la calle, en busca de un jangueo. Diciendo que ella no, ella está puesta por el perreo. Jangueo. Ella tiene todos tus puntos claros. Jangueo. 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 Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras Pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Ya demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Ya demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya me jura Pero demostra otra cosa cuando se entrega Ya no me importa nada Es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Nena tú sabes no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un deseo y yo busco un mar O quizás quieres esa la vida Hoy te quiero más Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que se leen su contrato Dile a tu novio que se leen su contrato Que en contra de reemplazo Que conmigo tienes para rato Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya me jura Pero demostra otra cosa cuando se entrega Ya no me importa nada Es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Nena tú sabes no puedo conmigo Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un deseo y yo busco un mar O quizás quieres esa la vida Hoy te quiero más Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras Pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Gerda B Te canto para ti Oh no Oh 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 Tus latidos aceleran a mi corazón Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde No quiero que esta noche pase y se nos acabe Que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza como ella nadie Como ella nadie Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami no es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Oh 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 Pero aquí estoy yo Si tu das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tu das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tu Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tu Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Oh 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 Pero aquí estoy yo Si tu das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tu das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tu Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tu Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami no es normal Como ella se entrega y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo, si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos, solo conmigo Porque ya no me hace sentido que seamos amigos Pero aquí estoy yo, si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos, solo conmigo Porque ya no me hace sentido que seamos amigos Querda vino, te canto para ti Oh, oh no Ella sabe como enamorarme Tiene imagen para impresionarme Y tan solo para provocarme Oh, oh, oh Ella sabe enamorarme Oh, oh Herdavid Oh, oh Herdavid Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay que nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me diga estamos contra del reloj Ya no hay que nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare A mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No, 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 tú en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados en el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales, hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay que nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Y estamos los dos Y aunque tú me digas estamos contra del reloj Ya no hay que nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Cuando yo te di, a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta invitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo, no Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando tu canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados al amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pujero David Te canto para ti Oh no no Oh no no Ya no hay que nos pare Porque yo no hay nadie Ya me voy contigo Yo no hay que nos pare Nena, tú me partiste el corazón, wow, wow Pero todos los días y noches me gustó, wow, wow Ayer me besaste y no podías parar Bien duro hasta amanecer Y cuando desperté yo te quise llamar Pero borraste el cassette Nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando menos lo imagino Vamos pa' mismo camino Y es que nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando vienes y te miro Me pongo loco atrevido Busco una señal del destino Porque siempre quiero contigo Y cuando me quedo dormido Recuerdo todo lo que hicimos Tú te ves tan bien pero me pones tan mal Quédate en mi aquí mami por si No te voy a encontrar Te conviene y tú lo sabes como tú sabes actuar Y por más que los disfraces Yo te los interpretar Tantas horas cuando estamos a solas Quiero tenerte ahora si te demoras No vamos ahora Pero después me ignoras Oh, 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 oh Tu doch��es puedes minorar Oh, 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 yeah Nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando menos lo imagino Vamos pa'l mismo camino Y es que nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando vienes y te miro Me pongo loco atrevido Busco una señal del destino Porque siempre quiero contigo Y cuando me quedo dormido Recuerdo todo lo que hicimos Tú te ves tan bien pero me pones tan mal Quédate en mi aquí mami por si no te voy a encontrar Te conviene y tú lo sabes como tú sabes actuar Y por más que lo disfrace yo te lo sé interpretar Tantas horas cuando estamos a solas Quiero tenerte ahora si te demoras Nos vamos ahora pero después me ignoras Gerda, a ver, te encanto para ti Tantas son las horas Pero después me ignoras Oh, 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 oh Gerda, a ver Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Que te recuerdo y me pongo demente No, no vayas presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Tus padres no nacen tan en casa Y yo no aguanto el deseo de atenderte otra vez Tus caricias y tu cuerpo me llaman Y no lo pensaré, por tu ventana entraré Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Que te recuerdo y me pongo demente No, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Que rega vida Te gana para ti Uoh Oh Si quieres ser el perdedor No 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 vayas presumiendo, no Uh Oh Que rega vida Mami No No vayas presumiendo, no Mamita Yo quiero estar contigo Haciéndolo abrigido Que rega vida Yo no sé por qué tú te haces la loca Pero cuando yo te miro te muerde la boca Me baila sin ropa mientras se toca Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entreguen y rompemos el coche Cuando ella me pide le metemos en todas las poses, en todas las poses Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entreguen y rompemos el coche Cuando ella me pide le metemos en todas las poses, en todas las poses Ya está amaneciendo, el sol saliendo Y yo amaneco al lado tuyo y no lo entiendo Es que no recuerdo todo lo que sucedió, sucedió Pero que horas son, que fue lo que pasó Es que estábamos en el carro y ahora en la habitación Solo sé que amanecimos bien pegados aquí los dos Creo que mezclé uno trago y pastillita de color Que sentimiento ese medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento Pero no recuerdo que fue lo que sucedió Yo no sé por qué tú te haces la loca Pero cuando yo te miro te muerde la boca Me baila sin ropa mientras se toca Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entreguen y rompemos el coche Cuando ella me pide le metemos en todas las poses, en todas las poses Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entreguen y rompemos el coche Cuando ella me pide le metemos en todas las poses, en todas las poses Ya está amaneciendo, el sol saliendo Y yo amaneco al lado tuyo y no lo entiendo Es que no recuerdo todo lo que sucedió, sucedió Pero qué orazón, qué fue lo que pasó Es que estábamos en el carro y ahora en la habitación Solo sé que amanecimos bien pegados aquí los dos Crebo que mezcle uno, trago y pastillita de color Qué sentimiento de ese medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento Pero no recuerdo qué fue lo que sucedió, sucedió Es que ya está amaneciendo y está el sol saliendo El sol saliendo Y yo amaneco al lado tuyo pero no lo entiendo No quiero que esta noche pase y se nos acabe Que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza como ella nadie Como ella nadie Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami no es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami no es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Que verdad vino Te encanta para ti Oh, 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 no Ella sabe como enamorarme Oh, oh, oh Tiene magia para impresionarme Y tan solo para provocarme Oh, 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 oh Ella sabe enamorarme Oh, oh, oh Ella sabe Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ella sabe Tu sabes que no quiero perderte Tu sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando en la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza Si no estás tú Siento que nada falta Cuando estás tú Por siempre tú serás Mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No, oh, oh, oh Aquí estoy Ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas Nunca por favor Que difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba Que el incendio Sobrenatural Escondido en un rincón Con el mundo del bebés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza Si no estás tú Siento que nada falta Cuando estás tú Por siempre tú serás Mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No, oh, oh Aquí estoy Ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas Nunca por favor Que difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba Aquel incendio Sobrenatural Escondido en un rincón Con el mundo del bebés Todo es culpa de mi estupidez El David El David Yo canté para ti No, oh, oh Yeah Tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Yo siempre tú serás Pero lo que sé Pero lo que sé es que eso a ti Te va y te viene Ya basta de jugar Oh, dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche y tú no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la bajas Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tú también me lo detienes Como yo me niego esa boquita que tú tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación Nena, te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena, te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tú me tienes Pero lo que sé es que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche y tú no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tú también me lo detienes Como yo me niego esa boquita que tú tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendí amaldades y unas cuantas cosas Dejame sentirte Y si el pueblo pide reggaeton Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaeton Porque yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaeton Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaeton Porque yo le voy a dar Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Ey, DJ, suénalo Pa'ca y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo, se buri, pégalo Ey, DJ, suénalo Pa'ca y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo, se buri, pégalo Ey, DJ, suénalo Pa'ca y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo, se buri, pégalo Ey, DJ, suénalo Pa'ca y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo, se buri, pégalo No mates la bebra Tú eres asesina Mételo en sazón Con este ritmo que domina No mates la bebra Tú eres asesina Métele sazón con este ritmo que domina Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Hey DJ suénalo, pa' callar aceleralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo Hey DJ suénalo, pa' callar aceleralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo le voy a dar? Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo le voy a dar? Báilame, báilame, Señor David Como si fuera la última vez Te conto para aceler, dice Báilame, báilame, payla Y el Moses piden reggaetón, yo no sé O Shabrick, tú calmaba aceleralo Acelébralo, sin miedo mami, muévelo Oh, 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 oh Perdaí, perdaí Báilame, báilame Báilame la última vez Báilame la última vez Para que mueva la nenita Perdaí Perdaí Me llama en serio que la pasé a buscar Tan solo dime dónde Si ya se suelta yo me voy a soltar Y cómo corresponde Dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fiesta Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo juntos al amanecer Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me encanta la manera Como me bailas así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me encanta la manera Me encanta la manera Como te mueves así Dime No digas que no Ven dime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no ven No digas que no ven Dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo Y ya Hay mujeres en la disco Pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fiesta Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Gerda B Te canto para ti Eres mi princesa Me tienes loco De los pies a la cabeza Porque yo te haré insultar Tan solo dime No digas que no Bendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no ven, dime ¿Por qué no te haré insultar? Solo te quiero conmigo y ya Es fanática de lo sensual Tiene una foto mía y ella la puede imaginar Lo que hace cuando está solita le voy a preguntar Su voz cuando se agita es su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Y pasa su mano por todo su cuerpo Llama de madrugada, pidiendo eso Vamos no, que nadie nos está viendo No me conoce y ya nos vamos conociendo Sé que suena loco y no lo entiendo Pero te gusta eso Tranquila, sé que aún no me conoce Yo te lo voy a hacer bien rip para que goces Porque sé que a ti te gustan todas las puses Entre el closet Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, 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 no Dímelo Dímelo Tú estás dura, dura, con la dura dulzura Una escultura me mata su figura Estás muy dura, te fuiste de nivel Y tus encantos se enamoran y nos ponen muy fiel Y ahora te llaman la cazadora Cuando miras a tu empresa devoras Porque tú eres abusadora Y con el tiempo mucho más mejora Siempre se ve sola Una predadora Y pasa las horas y dice Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no, dímelo ¿Cómo es que estás dura, dura? Dímelo Tú estás dura, dura, con la dura dulzura Una escultura me mata su figura Estás muy dura, te fuiste de nivel Y tus encantos se enamoran y nos ponen muy fiel Y ahora te llaman la cazadora Cuando miras a tu empresa devoras Porque tú eres abusadora Y con el tiempo mucho más mejora Siempre se ve sola Siempre se ve sola Una predadora Y pasa las horas y dice Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no, no Ver, David Te canto para ti Oh, no, no Ella anda sola Y siempre te devora Porque ella anda sola Pasándola sola hora Oh, no, no Oh, oh, oh Hey Herdite Herdite No puedo detenerte Pero si llévame contigo Menos que quisieran Se divide nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altura Te voy yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella es una figura Héctor yo aprendí las abusuras Esto vamos a arrancarlo con altura Te voy yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella es una figura Nunca viste una joya tan pura Nadie se meta ni amigos ni familia Lo muestro por siempre como dice la Biblia Mi alma que me lave media naranja En mi corazón tú eres la que manda Lo mejor es eso El sexo es distinto Si mañana te pierdo Cualco y te conquisto Dame la mano Que estás más segura Que va sea para mí Me jura y me perjura Como tierra y agua Más nubes que cielo Bebé no te amo Sobran lo que quiero Mi felicidad Tú tienes la llave Eres más mía que tuya Y tú no lo sabes No puedo detenerte Pero sí llévame contigo Menos que quisieran Se divide nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altura Te voy yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella es una figura Nunca viste una joya tan dura Ya que se baila el lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que se quita yo desde el pingo Me la aprovechemos al momento No se pongo una vuelta I wanna explain una cosita Dime por qué puede ser bonita It's sweeter than a mama It's a spice and famous pica It's the night I'd be the student Baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú? Que me gusta muy Que me hace sentirme chillin', baby Tú me quieres un marido No me canse Solo te pido un chance Heavy, baby Te canto para ti Y después vamos a arrancarlo con altura Debo ni a lo canto con Honduras Dicen que una estrella es una figura Esto me aprendí la sabrosura Y después vamos a arrancarlo con altura Debo ni a lo canto con Honduras Dicen que una estrella es una figura Nunca viste una joya tan pura Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Deseo en ti mi amor Ella me seduce, se apaga las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgas ese componente Que ella no puede ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscar a otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso 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 Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Yo lo anexo, pide eso Yo lo anexo, pide eso Her David Her David Oh no Ya, todo se está pendiente a ti Pero tú puesta pa' mí Y se comenta por ahí Y yo te voy a decir Mami yo voy a hacerte lo que yo quiero Yo solo voy a darte duro y sin miedo Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo Porque llego primero, siempre primero Mami yo voy a hacerte lo que yo quiero Yo solo voy a darte duro y sin miedo Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo Porque llego primero, siempre primero Me asoma la ventana, eres la chica de ayer Te acuestas a mi lado sin saber por qué Es demasiado tarde para comprender Mi cabeza da vuelta persiguiéndote Soy un adicto y lo sabe Es mi adicción porque como ella no hay nadie Siempre mejor Soy un adicto y lo sabe Es mi adicción porque como ella no hay nadie Siempre mejor Me dan ganas de comerte hasta lo que no se come Tú eres mía se supone Contigo mi cabeza compone Y yo te dediqué a mis canciones Mami yo voy a hacerte lo que yo quiero Yo solo voy a darte duro y sin miedo Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo Porque llego primero, siempre primero Mami yo voy a hacerte lo que yo quiero Yo solo voy a darte duro y sin miedo Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo Porque llego primero, siempre primero Me asoma la ventana, eres la chica de ayer Te acuestas a mi lado sin saber por qué Es demasiado tarde para comprender Mi cabeza da vuelta persiguiéndote Soy un adicto y lo sabe Es mi adicción porque como ella no hay nadie Siempre mejor Siempre mejor Soy un adicto y lo sabe Es mi adicción porque como ella no hay nadie Siempre mejor Oh no no, Gerdaé Te canta parate Oh no no, soy una deicción mami Oh no, Gerdaé Tú me dejaste caer, uoh, llámale poca mujer, uoh, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver, oh, la que yo tengo ahora me es fiel Eh, porque me buscas y me llamas, ahora me queda en tu cama A ella nunca te va a aparecer, te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina, una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora, y si no tienes pereza luego te enamora Llora, 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 viste más como son las cosas Llora, 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 y dime tú quién se ríe ahora Y eh, eh, soy culpable de la situación, porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó, no tiene sentido hacer frugir el corazón Lo que pasó, 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 entre tú y yo Tú me dejaste caer, uh, oh, llámale poca mujer, uh, oh, tú me dejaste caer Pero ella me levantó, llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver, oh, oh, oh La que yo tengo ahora me fiel, eh, eh Porque me buscas y me llamas, ahora me queda en tu cama A ella nunca te va a aparecer, te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, 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 viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora, y dime tú quién se ríe ahora Y eh, eh, soy culpable de la situación, porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer sufrir el corazón Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Jerox David, te canto para ti Oh no Oh no, oh 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 Oh Y yo no quiero volverte a ver Oh no, oh Jerox David Jerox David Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Solo como quieras Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y ya voy armando el plan Ya me está gustando Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos que me van pidiendo más Quiero respirar tu cuello despacito No Yeah Deja que te diga cosas al oído Oh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Si te pido un beso ven dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que tu corazón Cuando estás conmigo hace bombón Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh Y después salvaje Oh 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 Hey Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras A A sangre fría No Car David Te está en la noche si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo sin hablar sin explicar Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos a verla todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelva a verlo sé Buscar entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar Perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes No Cuando intentamos hablar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscar entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quieras Pero cuando quieras yo te puedo dar placer Pero cuando quieras yo te puedo dar placer ¿Qué te iba a suceder? Tú nunca me lo sabías Tú nunca me lo sabías A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes No, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscar entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar Perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes No, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime que hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscar entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Y este loco por ti se moría Taking Ella es traicionera, y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera, pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer, no puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel, bebé yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura, y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce, pero que anoche pedían todas las poses Y si me ha visto dice que supone, se pone límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí, no puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir, cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz, pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz, mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar, mientras yo te ponía a viajar Verlinda te hacía sofrir, mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera, y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera, pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer, no puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel, bebé yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura, y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Herda, hey, te canto para ti No, no, no Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Ella se me altera, y de la pista ya se apodera Herdavite Herdavite Diecisiete llamadas, nueve problemas Te juro que esta situación por dentro me quema y no sé qué hacer Mensajes de texto, cartas de amor Justificando lo que ha ido de mal en peor y no sé qué hacer Tengo que entender que te has ido con él Que quizás él te ha dado lo mejor de su ser Y yo sigo aquí, extrañando tus besos Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo nos va a matar Nos va a matar No, nos va a matar Pero no puedo dudar, de nuevo tengo que soltar Poco a poco me mata y yo lo tengo que aceptar Estoy tan lejos del principio y tan cerca al final Es tan fuerte lo que siento, esto me puede matar Es que me has hecho, es que me siento desecho Es como si me deran un tiro en el pecho Vivía con el enemigo bajo el mismo techo Que si te extraño princesa y le sacabas provecho Tremendo problema, sigo en este dilema Te fuiste con otro y no logro sacarte del sistema Te envío un mensaje y me cambias el tema La situación siento que me quema Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo nos va a matar Yo sé que tú no sientes nada Tu silencio y tu mirada Entre la pared y la espada Le dices a la gente que yo te maltrataba Justificando que estás con otro y que tú me engañabas Pero a Dios nadie le engaña Mi vida no empaña Creía que era buena Y eres una piraya Quiero sacar este amor Lo adentro de mis entrañas Yo sigo de rodillas Porque la fe mueve montañas Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Y siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo nos va a matar Nos va a matar Oh no Gerravit Nos va a matar Gerravit Ella me entregó su cuerpo En una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto Como un barco de vela No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo quiero ser aquel el que a tu lado está Alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás Y mi amor gritará a toda la gente Cuando tú ya lo sientas tan bien Y quieras caer yo te voy a hacer fiel Guardar este sentimiento por dentro Amor secreto yo te prometo Oye mujer, sabes que tú Eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Gerdavid, te canto para ti Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Tú sabes que me gusta, no puedo negar Yo te estaba mirando y tú lo sabías Porque ese cuerpo me pone a delirar Ella se va a la disco pa' pasarla bien Y cuando yo la veo yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer Y yo te beso allí, te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Te beso allí, te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Tú sabes que me gusta, no puedo negar Yo te estaba mirando y tú lo sabías Porque ese cuerpo me pone a delirar Ella se va a la disco pa' pasarla bien Y cuando yo la veo yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Déjate al pasado, no tiene sentido Estoy con la esperanza de que tú me llames No puedo dormir y no logro enfocarme Que digas lo que quieras, siempre hablas de mí Lo único que quiero es llegar a ti No te paso a botella y vamos por ahí La vida siempre estuvo y siempre va a ser Y yo te beso allí, te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Te beso allí, te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Tú sabes que me gusta, no puedes negar Yo te estaba mirando y tú lo sabías Porque ese cuerpo me pone a delirar Ella se va a la disco pa' pasarla bien Y cuando yo la veo yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Déjate al pasado, no tiene sentido Estoy con la esperanza de que tú me llames No puedo dormir y no logro enfocarme Que digas lo que quieras, siempre hablas de mí Lo único que quiero es llegar a ti No te pasas a botella y vamos por ahí La vida siempre estuvo y siempre va a seguir Gerdaid Te canto para ti Oh no Oh no Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Oh oh Gerdaid No Come on El elrabi Oh Ya yo me canse, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que ya no aguanto ver el otro Como dicen que es el novio tuyo Me mata el orgullo y sin poder hablar Ah, 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 ah Y sin poder hablar Ah, 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 ah Esta la hice fa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé bien Esta la hice fa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy miejio de usted Todos por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Él ni te sabe hablar Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Esta edad dice pa' él Cuando la escuches yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé bien Esta edad dice pa' él Cuando la escuches yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que hice mía otra vez Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Mal, 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 mal Él te sabe a ver Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Eh, 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 solo como quieras Eh, ya voy plantando mi bandera Eh, 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 solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y ya voy armando el plan Ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos que me van pidiendo más Quiero respirar tu cuello despacito Oh, no, yeah Deja que te diga cosas al oído Oh, oh, oh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Si te pido un beso, ven, dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que tu corazón Cuando estás conmigo hace bombón Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh, 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 oh Y después salvaje Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras No, oh, oh Perdón Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Yo sigo en ti mi amor Ella me seduce Se apagan las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Solo me bastó una mirada Lo fuimos pegando con la ropa aspirada Porque a ella le gusta que la tenga corralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgaste su componente Que ella no puede ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando con la ropa transpirada Porque a ella le gusta que la tenga corralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Busca la otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Gerda Beat Te canto para ti Te quiero en mi cuarto Que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Contigo los dos Los dos Yo quiero eso Que me tiene preso Te canto para ti Yo lo anexo Pide eso Gerda Beat Yo lo anexo Yo lo anexo Gracias.